Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro nunca bebe la cerveza Ella le puso nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo su nombre, su nombre es Ron A todos nos cayó en gracia este perro Tanto, tanto que se lo pebe a comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Y ella dice, déjame, lo voy a pensar Aunque el perro nunca bebe la cerveza Ella le puso nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo, se llama Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalón Es tanto un perro, Ron Y desde Macuca la Bella Para toda la Chontalpa Para toda la zona de los ríos Para la zona de la sierra Aunque el perro nunca bebe la cerveza Ella le puso nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo, su nombre es Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalón Está tu perro, Ron A ver todos las manitos arriba Y moviendo el perro, Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalón Está tu perro, Ron Una vueltecita, una vueltecita Y que sigas moviendo el perro, Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalón Está tu perro, Ron Hasta reforma a chapas A la familia Solar REROR AXA ¡Gracias!